Las turbulencias que agitan al mundo árabe y musulmán, también habría que decir, porque algunos de estos países no son árabes, bueno, se van propagando, se siguen expandiendo. Para hablar de eso, está acá Claudio Fantini. Hola Claudio, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Sí, está llegando a los países petroleros, que tienen otra realidad y otra espalda económica para sobrellevar la situación que está perjudicando a economías de países como Egipto o como Túnez, que tienen menos petróleo. Están las potencias petroleras a las que ya ha llegado este efecto domino de las crisis que se iniciaron o las rebeliones populares que tumbaron primero al autócrata o al déspota Ben Ali en Túnez y luego a Mubarak en Egipto. Ahora hay protestas masivas en la ciudad de Benghazi y en la ciudad de Trípoli. Trípoli es la capital de Libia, Benghazi es la segunda ciudad más importante de Libia. Las protestas se iniciaron cuando un abogado fue detenido por ser, bueno, el máximo representante de los que luchan por los presos de conciencia, se los llama allá, digamos. Un dirigente de derechos humanos ha sido detenido por el régimen de Muammar Gaddafi y las multitudes están empezando a salir a las calles, pero creo yo, Federico, que las va a poder controlar porque la organización que Libia es un país con mucho petróleo, mucho dinero, con una situación social mucho más equilibrada, no tiene bolsones de pobreza muy muy fuerte. En comparación con Egipto, Túnez, claro. En comparación con Egipto, sobre todo, pero incluso en términos de que tiene poca población. Tiene poca población. Tiene poca población y en eso creo que Gaddafi ha administrado más o menos bien, incluso ha hecho cosas buenas Gaddafi. Por ejemplo, forestó un desierto y ha creado ciudades que tienen árboles. Entonces, eran oasis disminutos y hoy son ciudades mucho más forestales. Pero también de eso... ¿Cuántos tiempos lleva el poder? Y él llegó a principios de la década del 60, fue la revolución militar, un golpe de Estado que derrocó al rey Ibris. Y ahí ya se encaramó él en la presidencia y creó la llamada Jamarajilla Libia, que significa República Socialista. La traducción más exacta sería Estado de Masas, un Estado socialista que tiene una organización que incluye hasta los CDR, le llaman en Cuba, Comité de Defensa de la Revolución. O sea, están organizados hasta la última célula de la sociedad, que son las cuadras de cada barrio. Y esto les permite tener una suerte de posibilidad de intercepción de la protesta antes que esta se produzca. Hay que pensar que ya son países o regímenes que están preparados para evitar las protestas porque saben cómo viene el efecto dominó. Y tiene Haddad y los instrumentos para interceptarlas con fuerzas de choque, con aparatos de disuasión, desde el momento mismo de la gestación. O sea, cuando empieza la gente a salir a la calle, ya hay fuerzas de choque intimidándolos. Creo que tiene esos instrumentos. Lo que no quiere decir que el tembladeral no vaya a seguir varios días y que la desembocadura no se sabe porque es un sistema que viola sistemáticamente los derechos humanos. Los problemas en Libia no son de índole social. No es tanto la pobreza como la represión. Una situación políticamente opresiva. La de este hombre que derrocó un monarca, el rey Ibris, pero se encabramó él en los hechos como un monarca absolutista. Pero los otros países donde hay masivas protestas por estas horas y hay una tremenda represión por estas horas, uno es Bahrein. Bahrein está en el Golfo Pérsico, es un emirato que flota en petróleo. ¿Y una isla? Sí, es un archipiélago. Son 33 islas. Son 33 islas de 727 kilómetros cuadrados. Yo me acuerdo de eso porque son números capicúas los dos. Ah, claro. No, 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 no. No, 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 no. Estas 33 islas que componen el más diminuto de los emiratos árabes, pero no el más pobre, es el Ibrero Pérsico. Sí, y tiene un gran premio de Fórmula 1 que es muy celebre y que acaban de decidir no realizarlo porque se tenían que hacer aparentemente en estos días. Yo no sé muy bien ese calendario. En Bahrein hay una monarquía absolutista como los otros emiratos del Golfo, son sumamente ricos, tienen poblaciones chicas, o sea, no tienen graves problemas sociales. El problema en Bahrein es que la monarquía, la dinastía al-Jalifa, hoy el rey es Hamad al-Jalifa, es una dinastía sunita, y los sunitas son el 20% de una población donde el 80% son chiítas. Chiítas y sunitas son las dos versiones del Corán, son dos grupos religiosos absolutamente separados. En Bahrein el problema es más de índole étnico o religioso. Al poder lo tienen los sunitas, que son una minoría ínfima, solo el 20%, mientras que el 80% restante son los chiítas. Los chiítas lo que quieren es una estructura que no los discrimine de la política, que no los deje afuera del control de las claves, de la economía. El rey acaba de sacar los tanques a la calle, el Manama, que es la capital de Bahrein. Los chiítas siempre se separan de este rey y de su padre. Su padre, el rey Isa, era un hombre más querido por la totalidad de la gente. No es el caso del actual rey, del rey Hamad, y que ya está sacando a primera hora de la mañana, ya iban cuatro muertos, los tanques están en las calles de Manama y puede ocurrir una sangría. Claudio, muchas gracias. Gracias a vos.